y hola malo malera pinquetito pinquetito acá estamos otra vez en otro nuevo video y estamos aquí en la quinta parte de música que uso en mi vídeo versión broni broni edition quiero decir y eso vamos a destacar les voy a traer más música de bronis que uso que bueno parece que me gusta hacer eso y bueno ya la próxima tal vez que traiga otra música típica de no copyright son o algo así tal vez para tampoco cansarlo con esto así que bueno eso solamente quería decirles para bueno hablarles también para no dejarlo solo con la música sabe así que bueno ya los dejo chicos pero que los disfruten ya saben que si les gustó el vídeo puede apoyarme con su rico lino like y suscribirse si soy nuevo que me ha ayudado muchísimo a seguir a tope y nos vemos hasta la próxima y 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 No, sweetie, what have you done? I just wanted to have fun I don't want to be your sister Just get out of my life Hello there, Rarity I'm with Applejack I'm so sorry I'm so sorry I've turned out in time And I'm lost in trouble Without our cause No reason at all Now I'm a pony You can't help anyone anymore And no one would ever believe me But if I throw the truth I'll go against me So I'll shut up now I wish my secret I'll hold me back to it Well before So I wish that I could do an adventure I can't I wish that I could do an adventure Wishing that I'd have a partner And a friend We'll think together And have a good fun I wish that I could do an adventure I can't I wish that I could do an adventure I wish that everybody Won't know my name And call me Dr. Oh Somebody's not 17 So that's more Go for the moon I'm on the board I will travel back and go In time For the baby Dr. Oops Somebody's not 17 So that's more Go for the moon I'm on the board I will travel back and go In time My baby Dr. I will travel back and go I will travel back and go I will travel back and go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!